Con motivo del nuevo acuerdo comercial entre nuestro país y la provincia colombiana de Putumayo, la Cámara de Comercio organizó un ágape de recepción a los emisarios del país cafetero. El acuerdo prevé el intercambio de cocaína procesada de primer nivel a cambio de bolsas de envasado y técnicas de evasión fiscal. En la oportunidad se aprovechó la circunstancia para ofrecer a los invitados una degustación del producto acompañado de una bebida energizante que se hizo presente en el evento. Si bien comenzó la noche del lunes, se espera que para el viernes por la tarde terminen de correr por el interior del salón para dar por finalizado el encuentro y entonces servir el exquisito café brasilero reservado para la ocasión.